Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Retrovicio y en la que vamos a estar jugando hoy Toy Jam and Air, un jueguito de, bueno, de Sea Genesis, que bueno, a mí me encantaba Y bueno, vamos a ver cómo es esto La historia trata sobre, bueno, dos alienígenas que, bueno, chocan con su nave en la tierra o algo así, no me acuerdo Y bueno, tienen que buscar la parte de la nave en la tierra Para... A ver, vamos a ver si la muestra Ven, ahí dice Dicen que son de otro espacio Y son del planeta Funko Tron Y ahí están mostrando, bueno, esa es su nave y le faltan partes que están esparcidas por la tierra Nosotros qué tenemos que hacer? Jugar Eh... colectar las... las nuevas... las partes, ¿no? De la nave para que nuestros queridos amigos puedan volver a... a Funko Tron Bueno, acá tenemos el juego, ya tenemos... este es en primer nivel Como ven es... fácil, ahora vamos a ver, les voy a explicar un poquito, más o menos Nosotros tenemos que ir por todo este mapa, eh... buscando la parte... de la nave No en todos los niveles va a haber parte de la nave Así que bueno, hay que recorrer, no sé cuántos niveles eran, nunca llegué al final Así que bueno, vamos a ver, eh... se puede abrir el mapa, está bien, ese es el mapa Y este es el nivel 1 El cortito es como una introducción Igual hay un secreto por allá A la izquierda Y bueno, vamos a explicarle un poquito Abajo está la... abajo a la izquierda está, bueno, la... la vida de todo el jump Al lado del muñequito La barrita esa Al lado tenemos los... las tres vidas que tenemos Que la perdemos, bueno... perdemos el juego, no me acuerdo si se puede continuar o no En el medio está el 1 del nivel, el indicador de nivel que estamos Y a la derecha estar... serían los estados de Air si estaremos jugando con otra persona Este ascensor... cada vez que encontremos un ascensor nos lleva hacia el siguiente nivel, como ven Ahora vamos para el nivel 2 Este jugadito está en Steam también, eh... si alguno lo quiere comprar Y muy bien, nuestros enemigos básicamente son todos los tipos de humanos, cosas que hayan... así caminando como este diablito, ¿no? No hay amigos en este juego, por así decirlo Lo único que tenemos... que podemos hacer agarrar son estos... a ver cómo era... ahí está Estas cajas de regalos, que bueno, son bonus, que pueden ser cosas buenas o malas Que beneficien... o justamente como le dije, es malas O que... jueguen en contra de nuestro personaje Un ejemplo puede ser algo para correr, botas para correr Como ven ahora no corremos Ven, si mantendremos ahora cuadrado, como estoy manteniendo ahora yo Porque estoy, bueno, jugando con un joystick de play Ahora estaríamos corriendo si tendríamos las zapatillas Después tenemos... Eh... unos propulsores así para los pies Tenemos para saltar, tenemos otros beneficios Y un montón de cosas ¿Cómo recuperamos vida en este juego? Básicamente se recupera comiendo La comida que vayamos encontrando No toda la comida... Eh... nos cura ¿Sí? Más que nada creo que nos cura la comida chatarra Esto que es También creo que vamos agarrando plata Ahí, los 10 puntos abajo Al lado del 2 Y eso es para comprar más cajitas de estas No, o los bugs creo que son Los que se pueden comprar, no me acuerdo Vamos a probar uno de estos Ven Ahí está, ven O sea, estas cajas son monohitops Son para correr Y ahora vamos así Como siempre A ver, aguarden un momento Bueno, sigamos A ver Eh... Bueno, como les decía Tenemos esto Que estamos corriendo Vamos a dejar golpearnos por el diablito Para ver Cuidado Ahí está No nos saca mucha vida Pero Ven, acá agarramos la sandía Dice Nada mal Sandía Y recupera la vida Si nos caemos Vamos a hacer que nos caemos Volvemos al primer Al nivel 1 ¿Sí? Y si nos caemos De un nivel 4 Pongámosle Y... Hay... ¿Cómo es? No hay tierra Nos caemos hasta el nivel 1 Así que hay que tener cuidado Y bueno, yo sé que hoy tocaba Dead Space 2 Y bueno, no lo estoy subiendo hace dos días Porque bueno, tuve un problemita Grabé la parte de Dead Space 2 Pero cuando me fui a fijar No había grabado nada del programa Después al día siguiente Seguí grabando otra vez O sea, me... Saltándome la parte que había jugado Seguí grabando Y para sorpresa mía Tampoco volvía a... A grabar Así que nos saltamos Como una hora de juego Y dije No le voy a saltar esto Ven, eso me sacó vida Lo comí Si atendemos el teléfono No descubro una parte del mapa Pero hay que ver dónde Soca nos está el mapa El... El mapa El teléfono Ven Uy, nos caímos Bueno, no importa Y como les decía De que... Como es De que, bueno, no me grabó Nos saltamos una hora Así que bueno Voy a empezar el juego otra vez Desde el principio Y bueno, voy a hacer como un video largo De todo lo que no vieron ustedes En el Dead Space 2 Y bueno, mañana sí vamos a hacer con Dead Space Y bueno, iba a seguir Iba a subir Dishonored Pero no Intenté subir Dishonored Y me tiró un error del juego Así que estoy medio con mala suerte Con estos dos juegos que elegí Supongo que arriba está el ascensor Tenemos que buscar el ascensor O la parte Creo que cada vez que hay una... Una parte de la... De la nave Nos avisa cuando llegamos al nivel Cuidado con este Bien, vamos por acá Tu, tu, tu Tu, tu, tu Mam, pam, 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 pam Mam, pam, pam, pam Creo que tienen dos juegos más Todo es Jam and Air Y... Pero no son de este estilo Son más tipo como así De plataforma 2D Así ¿Ven? Pista Una pieza de la nave Está aquí O sea que hay que buscar bien Podemos hacer esto Y nos vamos más rápido Agarramos esto Esto es para comprar, creo Compramos, compramos Por ejemplo, compramos este Y no tenemos más Para comprar ¿Dónde está el teléfono? Ahí está, ven Y ahí nos descubrió Allá está la pieza, ven Está abajo a la derecha Ahora vamos por ahí Ahí está, ven Parece un cerebro, pero es una parte de una nave Ahí está Un altavoz Ahora tenemos que buscar La puerta, el ascensor Mejor dicho Para el siguiente nivel Tengan cuidado con esto Con el hula hula de las niñas Estas Porque nos movilizan Hay varias cosas en el juego Tenemos tiburones En el agua Tenemos abejas Tenemos acupido ahí Que nos quiere pinchar Este perro Que anda en esa pelota Que nos empuja ¿Dónde está la ascensor? ¿Quién está? ¿Por acá? Eso no sé Algo malo Ahí está, lo encontramos Muy bien Nos vamos al cinden nivel Y ahora vamos a abrir un par de realos Ya que encontramos una pieza Y la mostré bien en el juego Me gustaría tener los propulsores Esos Los cohetes en los zapatos Porque les quiero mostrar Ven Hay otra pieza acá De nave Me gustaría mostrar El secreto Del De nivel 1 Está muy bueno A ver No creo que lo tengamos Esto está bueno ¿Ven? Esto es para los enemigos No Era cerveza Nada que ver ¿Ven? Esto está muy bueno Poing Soldamos Y cada vez que abrimos una caja Después ya sabemos Qué es ¿Ven? Por ejemplo Abrimos esto Y no sé qué es Luego en esa Con la joven Y A ver Vamos a abrir esto Esto es para Abordar a los enemigos Es muy bueno Tiene El juego está Muy bueno Muchas cosas Tiene Esto que es Esto no oscuro Era comida Un sundae Uh Esto es para volar Muy bueno Volamos 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 Cuidado con la Hawaiana Y podemos hacer esto No dura mucho Obviamente Ahí está el teléfono Vamos a agarrarlo Allá está la pieza De la nave Vamos a ir por Por el camino Onda que no nos caigamos Ahí nos caímos De cola Y a ver Qué tenemos Acá Eso no sé qué es No tengo idea Las alas Ya vemos Esto es para leer No sé por qué Oh Esto es terrible Esto es en contra Porque si estás Contra Cerca de un enemigo Te pueden matar Vean cómo se despierta Es muy bueno Wake up Wake up Esto es para lanzarle A los enemigos ¿Cómo se le ha lanzado? Ahí está Vean Tu 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 Mata Mata Es un tomate Sí A ver si le podemos dar A este que está vestido Zanahoria Creo que es malo este ¿Ven? Buenísimo Nunca vieron ese nuevo juego Esto Uff No se le atributa Nos matamos Muy bien Perdemos una vida Estúpidamente Pero es así Aquí probando Todas las cajas Así que bueno chicos Esto fue El Touch and Air De Bueno Se hace Genesis En esta cuarta parte De retrovisión Creo que es No estoy seguro Hay que tener cuidado No caer al agua Porque si no vamos nadando Vamos a morir Ahogados Ahí está Llegamos 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 Pam 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 Tenemos otra parte De la nape La parte de abajo Muy bien Así que bueno Chicos Esto fue El Dual Jam And Air Ya se los dije Y bueno Nos vemos Espero que les haya gustado Y bueno Perdón por no haber subido Death Base Y nada más Nos vemos Hasta la próxima Chau chau